Bueno, ya pasamos el video de la berenjena, les expliqué por qué unas están más grandes que otras. Y vamos a uno de lo más rico que tenemos, más exótico, sí, más caro también. Son los tomates herlium. Estos tomates son silvestres, son muy rústicos, les vale madre cómo crecer. Lo que pasa es que se llaman tomates reliquia, tomates herlium, corríjame si no estoy bien en la pronunciación. Pero ellos crecen para donde sea. En realidad son tomates reliquia porque sus semillas no han sido modificadas en más de 50 años. No me consta, pero es la información que tenemos. Y sí lo creo porque son plantitas que no respetan como una forma uniforme. Miren, aquí tenemos un jitomate. Y tenemos tres colores, les voy a decir. Tenemos naranja, amarillo, perdón, tenemos más. Entonces, naranja, rosa, amarillo y negro. Tenemos cuatro variedades. Este ahorita lo vemos así chiquito. Es un jitomate, pero ya está como enroscado. Hay veces que esto se pega y literalmente hacia aquí la planta y nos cuesta bastante cosecharlo. Cosecharlo a tal lado que podemos echar a perder ese jitomatito. Y hay veces que... A ver si encontramos uno por aquí. Hay veces que ese que está pegado... Bien, por suerte no ha encontrado. Vamos a decir este. Este canijo, vamos a suponer que está pegado a su rama principal. Y aquí va a tener más jitomatitos. Pero si este está en la rama principal... Y ya está bien maduro. Tenemos que tomar la determinación. Si lo cortamos ese y sacrificamos los demás... O si sacrificamos este y dejamos los demás. Y a veces eso pasa. A veces tenemos que sacrificar los jitomates. O a veces llegan muy maduros al punto de venta. Que eso es nuestra... Es nuestra principal intención. Que siempre se corten en un punto de maduración... Óptimo. No tanto para el mercado. Sino que en la planta madure. Porque regularmente... No digo que todos. Regularmente se cortan en un... Color inmaduro. Y va agarrando la maduración... Valga la redundancia. En el supermercado. O en el transporte. Para llegar a su destino. Lo que... En mi experiencia. Y en sabor. Se nota un chingo. Se nota un chingo. Porque la planta es como... Pues un bebé. Cuando le dejas de dar leche materna... Lo sacas de... Le das otro tipo de nutrientes. Pues creo que hay una gran diferencia. Por lo menos aquí en las plantas sí se nota. Entonces bueno. Estos jitomates raros. Así como les digo yo. Están feos. Están todos... Bueno para mí no son feos. Son raros. Exóticos. Están muy buenos. Esperamos más o menos... En tres semanas. Ya sacar la primera cosecha. Y pues ya saben dónde las encuentran. En Andares. En Ajijic. Tenemos la sucursa de Nelabastos. Y algunos otros supermercados en diferentes estados del país. Ahí los van a encontrar. ¿Vale? Este... Pues ya. Es todo. No sé si tengan alguna duda. Me mandan un comentario. Y seguimos con esto. Gracias. Gracias. Gracias.